Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con ASP.NET MVC5 con C Sharp nivel básico, creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces habíamos quedado en el video pasado que íbamos a realizar lo que era nuestro primer proyecto con ASP.NET MVC Para ello nos vamos aquí a File y nos vamos a New Project Nos va a salir esta ventana que ves aquí, Proyecto Nuevo y nos va a marcar Visual C Sharp, nos va a marcar Web Y aquí tenemos, en mi caso yo tengo a Visual Studio 2012 pero voy a dejar a Web Bien, aquí voy a seleccionar este proyecto o plantilla ASP.NET Web Application Nos vamos aquí ahora A la parte del nombre le vamos a colocar Proyecto MVC5, así Luego nos dice la localización, esta es la localización por defecto, ok Esta que tenemos acá, Users, Javier, Documents, en este caso Visual Studio 2013, aquí va a salir el nombre de tu PC Y proyectos, pero yo la voy a colocar como te había comentado en lo que es la parte de los proyectos antiguos que tengo acá de ASP.NET ASP.NET MVC, entonces esta será mi carpeta, ahí es donde voy a guardar el proyecto, el proyecto que se va a llamar Proyecto MVC5 Y el nombre de la solución va a ser igual al nombre del proyecto, ok Le dejamos marcadito aquí, donde me dice crear el directorio para la solución Le damos ok Y esperamos que a continuación se nos muestre, esperando acá, en Visual Studio Express 2013 for Web Donde nos sale para seleccionar una plantilla, vacía, Web Forms, MVC, Web API y Single Page Application Bien, entonces ve lo que vamos a hacer aquí Aquí vamos a marcar el proyecto acá, MVC Y luego, el automáticamente ve, el te marca aquí, MVC como la carpeta para añadir las referencias del núcleo, ok Entonces, esto tenemos que dejarlo acá Y el automáticamente también va a crear un proyecto de pruebas que se va a llamar Proyecto MVC5.Tests Bien, aquí vamos a quitarle que no almacene en la nube Sino Website Esto es en caso de que quiera utilizar Microsoft Azure Acá tengo en el Change Authentication voy a dejar Individual User Accounts, ok Entonces, no hay más nada que hacer por acá Vamos a darle entonces, ok Para que cree el proyecto Esto tarda un poco cuando es la primera vez, ok Ve que aquí se están agregando algunas referencias Perfecto, Cibernauta, entonces aquí ya nos dice Finalizado ¿Ven? Nos dice finalizado Y nos muestra una aplicación de prueba Your ASP.NET Applications Entonces, hemos creado ya nuestro proyecto Se llama Proyecto MVC5 Ok Y tiene aquí una serie de carpetas que vamos a ir analizando Vamos a ejecutar esto para verlo en el navegador En este caso vamos a verlo en el navegador Opera Y le damos ejecutar Así tal cual lo tenemos Aquí espero que cargue Muy bien, entonces luego que ha cargado Tenemos acá el nombre de la aplicación El Home Acerca de Y Contacto Esta es una aplicación de prueba, ok Tenemos ASP.NET Y nos dice que ASP.NET Es un framework web libre Para construir aplicaciones de website Ok Y websites O grandes websites Usando HTML, CSS y Javascript También nota que tiene aquí una parte de registro Y otra parte de login Entonces, esto es lo que vendría siendo el equivalente A nuestro proyecto de Hola Mundo La primera aplicación ASP.NET Esta que tenemos acá Ahora, note las principales carpetas que tiene el archivo Que acabamos de crear El proyecto que acabamos de crear En este caso, tenemos acá las carpetas Modelos, Vistas y Controlador Ok Entonces, ve Aquí tenemos el Solution Explorer El proyecto está corriendo Pero si yo regreso Vamos a cerrar Y detenemos la aplicación Vamos a ver entonces acá Otra ventanita Que es la ventanita del Output Que eso no la habíamos visto antes Ok La ventanita aquí del Output Bien Esto lo podemos bajar Lo podemos dejar fijo O lo podemos cerrar En este caso Podemos colocarle un AutoHeight Para que baje Y aquí lo vemos nuevamente para subir AutoHeight para que baje Bien Entonces, te comentaba Que aquí tenemos las propiedades Pero también vamos a concentrarnos acá en la parte De la solución Que es en este caso Solution Explorer Team Explorer Y Server Explorer Es las tres pestañas que tenemos Estamos trabajando entonces con el Solution Explorer Aquí en el Solution Explorer Nos damos cuenta Entonces, que tenemos Este es el proyecto principal El proyecto MVC5 Pero, si queremos ver Entonces, en este caso La carpeta Controladores Por ejemplo Aquí tenemos entonces Tres archivos Que serían AccountControllers.cs HomeControllers.cs Y ManageController.cs Nota Que en los archivos También tenemos el WebConfig Que también lo conocemos Conocemos el Fabicon.ico Este es un ícono Que identifica la aplicación Y el Global ASAX Global ASAX También lo conocemos Vamos a abrir aquí Modelos En modelo Encontramos AccountViewModels.cs IdentifyModels.cs Y ManageViewModels.cs En vistas Tenemos Account Y en Home Tenemos About.cshtml Tenemos Contact.cshtml Y tenemos Index.cshtml Entonces, recuérdate Que esta es la parte de vista Es lo que Estamos visualizando en este momento Al Ejecutar la aplicación Por ejemplo Si nos vamos aquí arriba A la parte De AccountViewModels Por ejemplo Nos vamos Acá A la carpeta Models Recuérdate que estamos Utilizando el modelo Vista Controlador Y vemos acá Que en el archivo AccountViewModels.cs Lo voy a abrir Le hago doble clic Voy a ver Que aquí Tengo Algunas características Que tienen que ver Mira Código Email Password Remember me Ok Email Password Confirm Password Tiene que ver Más que todo Con Las clases Que representan Los atributos De una Tabla En este caso Una tabla Que tiene que ver Con Autenticación Ok Recuérdate que La autenticación Utiliza El email Y el password Entonces Esto es lo que Vemos aquí En nuestro AccountViewModels De la carpeta Models Esto no Lo necesitamos Revisar Por los momentos Sino Nada más Darnos cuenta De que Está allí Nos vamos ahora A la parte de Vistas Y escogemos Un archivo En esta carpeta Vista ¿Verdad? Vamos a Mostrar La interfaz Del usuario O el user Interface Normalmente Está basado En el modelo De datos Por ejemplo Podríamos Crear una vista Para editar La tabla Clientes Por ejemplo Y esta vista Irá a exhibir Controles Como Caja de texto Botones De verificación Ok Que van a Representar El estado Actual Del cliente Del objeto Cliente Aquí están Unas vistas Aquí dentro De home Tenemos About Contact Index Y aquí Tenemos En account Tenemos Mira En account Tenemos Varias Varios Archivos CS HTML CS HTML Si aquí Nosotros abrimos Vamos a cerrar Aquí La parte De El account View Models Y aquí Nos vamos Y abrimos A login Por ejemplo A login CS HTML Entonces te vas a dar cuenta Que La forma De Escribir Esto No es Un simple HTML Sino es un CS HTML Esto significa Que es un archivo Compuesto Por HTML Y por CSharp Pero CSharp En la forma Del editor Razor Ok Del editor Razor Este es El archivo Login El que te permite Ingresar Conectarte A la aplicación Como plantilla Y ya ves La sintaxis Si Que tiene Que no es una sintaxis HTML Simple Si es una sintaxis Que tiene que ver también Con Razor Se lo vamos a ver En el transcurso De Estos videos Tutoriales Que conforman Este curso Básico Ahora nos vamos A la Carpeta Controlador Controlador Ya vimos Modelo Ya vimos Vista Y ahora nos vamos A Controlador Aquí en controlador Se van a Administrar los datos De interacción Del usuario Con La Carpeta Modelos Ok Y va a seleccionar Una vista Para exhibir Los datos En la capa De usuarios O en este caso En la capa Vista En la aplicación SMBC El objeto Vista Apenas Exhibe Algunas Informaciones El objeto Controlador Es el que Administra Y el que Responde a las Entradas e Interacciones Del usuario O sea Por eso es que Es importante Conocer la Estructura Del proyecto En MVC5 Por ejemplo Controlador Administra los valores Pasados A través De una URL Y pasa Esos valores Para el Objeto Modelo Que a su vez Consulta A la Base De datos Utilizando Los valores Recibidos Y presenta Resultados En un Objeto Vista Si Entonces Controlador Administra Los valores Pasados A través De una URL Pasa Dichos valores Al objeto Modelo Este se Consulta En la Base De datos Utilizando Los valores Recibidos De la Base De datos Entonces El resultado Se muestra En Vista Más o menos Esta es la Sintaxis Aquí tenemos Entonces A Account Controllers Punto CS Donde Podemos Ver Que Básicamente Es un Archivo Compuesto Por una O más Clases Conteniendo Acciones Que serán Ejecutadas Ok Este es el modelo Que nos Presenta Microsoft Muy bien Cibernauta Entonces Quería Dar Este Pequeño Video Tutorial Acerca De la Aplicación De como Crear La Aplicación Y Explicar Brevemente En que Consisten Cada Una De Las Capas Ya vimos Entonces El nombre De la Aplicación Acá La vimos Ejecutando Lo que Sería Nuestra Aplicación Hola Mundo Aquí Tenemos En los Scripts Tenemos Lo que Es Bootstrap Tenemos GQuery Tenemos GQuery Validate Ok Todo eso Automáticamente Al Incluir Nuestro Proyecto Y al Crear Nuestro Proyecto Automáticamente Tenemos Estos Scripts Disponibles Por eso Es que Esto es Un Avance Con Respecto Al Desarrollo De Aplicaciones Web Utilizando Web Forms Nos Veremos En El Próximo Video Para Continuar Con Nuestro Curso De ASP Punto Net MBC 5 Utilizando El Lenguaje De Programación C Sharp Te Mando Un Abrazo Y Nos Vemos En El Próximo Video Hasta Entonces